En esta jornada se ha rechazado la solicitud de Antonio Costas de poder defenderse en libertad. Los detalles a continuación. No se ha podido desvirtuar los días procesales establecidos en la detención preventiva y por lo tanto ratifica la misma. No se ha desvirtuado el 233.1, el 233.2 con relación al numeral 2 del artículo 235. Existe todavía riesgo de obstaculización. Es el único que ha mantenido el tribunal de alzada en el recurso de apelación. Es decir, que las documentales que ha presentado son impertinentes con relación a desvirtuar los días procesales. Eso ha determinado la señora juez, por lo tanto ha mantenido la detención preventiva. Ninguna declaración excluye desresponsabilidad penal. La única autoridad que puede excluir desresponsabilidad penal es el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional. Sí, pero se han tomado decisiones sin que él se hubiera opuesto. Era miembro de un tribunal colegiado en el cual él tenía un deber. Como miembro del tribunal debería oponerse al mismo.